La Voz de América presenta Estados Unidos pone en duda credibilidad de la autoridad electoral de Venezuela y aborda la crisis de ese país con otros líderes de la región. Gobierno de Caracas repudió el informe de Naciones Unidas que cuestiona la integridad de la elección del 28 de julio. Ernesto se convierte en huracán tras provocar lluvias torrenciales en Puerto Rico. Y Ucrania extiende su incursión en territorio ruso. El presidente Zelensky asegura que ha capturado un centenar de soldados rusos. Desde Washington, esto es El Mundo al Día. Los saluda Yasmín López. Este miércoles, el presidente Joe Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo panameño para discutir temas regionales. Sabemos que Venezuela fue tema principal. Por eso nos vamos a la Casa Blanca con Celia Mendoza. Celia, ¿qué detalles se conocen de esta comunicación? Yasmín, todavía la Casa Blanca no ha entregado detalles específicos. Sin embargo, aseguraron que parte de los temas es la estabilidad regional y el trabajo que se viene haciendo en torno a Venezuela. También el tema de la migración es uno que es importante no solamente para Panamá, pero para también los Estados Unidos en medio de esta crisis que tiene este país sudamericano. A más de dos semanas de las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro aún no ha aclarado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Karine Jampier, vocera de la Casa Blanca, se refirió al informe emanado por un panel de expertos electorales de la ONU y sobre la falta de credibilidad de los resultados del Consejo Nacional Electoral. La gestión de resultados del proceso del CNE careció de las medidas básicas de transparencia que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. No se dio a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron los plazos estipulados. Jampier señaló que el reporte de la ONU ratifica la importancia de que se publiquen las actas electorales y se reconozca que Edmundo González Urrutia recibió el mayor número de votos. Maduro debe reconocer esto y participar en un diálogo constructivo e inclusivo en buena fe. Mientras el secretario de Estado, Antony Blinken, ha abordado la crisis venezolana con sus homólogos de Brasil, Colombia y México, el presidente venezolano anunció un periodo de diálogo con algunos sectores políticos. Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE, a los 38. Maduro ha hecho público que en este proceso no incluiría a la líder opositora María Corina Machado. Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria más grande que ha habido. No se han dado detalles acerca de la negociación que estaría siendo liderada por Colombia, Brasil y México durante la llamada que tuvo el secretario de Estado, Antony Blinken, con el canciller de Brasil. Se habló de la posibilidad de llevar este tema al centro de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Así es, Celia. Y desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro reaccionó a los hallazgos que expuso un informe de Naciones Unidas sobre los comicios del 28 de julio. Álvaro Algarra nos tiene el reporte. El panel de expertos electorales de la ONU emitió un informe preliminar en el que afirma que la gestión de resultados de la autoridad electoral en Venezuela no cumplió con los requisitos básicos de transparencia e integridad, esenciales para celebrar elecciones creíbles. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, repudió el documento. No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas. Rodríguez además instó a reformar las leyes electorales del país. Para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. El excandidato presidencial y ex rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, por su parte, destacó que la ONU expresa legítimamente su preocupación por la falta de claridad en los resultados. Yo no sé en qué mesa saqué voto, por ejemplo, no sé. Nadie sabe, de acuerdo a la información oficial del CNE, que a propósito es el único que la puede dar, es el único que puede dar esos resultados que ya los dio, pero generaron conmoción en el país porque no es tan completo. Es la verdad. Yo creo que a eso es lo que se refiere el informe de la ONU. El grupo de funcionarios que se desplegó destacó que la ausencia de resultados desglosados no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. De igual forma, el subsecretario estadounidense para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, respaldó el informe destacando que no se realizaron auditorías postelectorales y no se cumplieron las medidas básicas de transparencia en el proceso. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. La tormenta Ernesto se fortaleció este miércoles hasta convertirse en huracán. Cuando aún era una tormenta tropical, descargó lluvias torrenciales sobre Puerto Rico y dejó a casi la mitad de los residentes de la isla sin electricidad. José Pernalete nos da la actualización. Fuertes lluvias e inundaciones dejó la tormenta tropical Ernesto a su paso por Puerto Rico y ya se convirtió en el tercer huracán de la temporada 2024 del Atlántico. En la isla quedaron miles de personas sin energía eléctrica según las autoridades. Esperamos vientos con fuerzas cercanas a las 60 millas por hora. Podrían ser incluso más altas. Las condiciones del océano van a estar bastante malas, así que manténganse alejados del océano. Ante la previsión de esta emergencia, los habitantes se prepararon para evitar que los vientos tormentosos acabaran con sus negocios y residencias. Espera que ven y que se vaya rápido. En 2017, Puerto Rico fue azotada por el huracán María, cuya categoría de contundencia 4 causó lamentables pérdidas. Ahora, esta manifestación ciclónica, pese a su desplazamiento hacia el norte, sigue generando un potente riesgo mortal, que es reiterado por las autoridades de emergencia. Eso es lo que quiere decir que vamos a estar expuestos, especialmente en la isla de Culebra y Vieques, vamos a estar expuestos a los vientos sostenidos de una tormenta tropical fuerte. Ernesto es la quinta tormenta tropical nombrada y se corresponde a una temporada de huracanes más activa de lo normal, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Esperamos un movimiento hacia el norte y luego al noreste en los próximos días que llevará al centro de Ernesto cerca o sobre Bermudas. Por lo tanto, se espera que Ernesto se fortalezca cerca de la intensidad de un huracán mayor a finales de esta semana y este fin de semana. La Casa Blanca ha aprobado la solicitud de recursos de emergencia para Puerto Rico y las Islas Vírgenes y así garantizar la asistencia federal a través de la agencia FEMA. José Pernalete, Voz de América, Miami. Este miércoles la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud pública mundial. Esta es la segunda vez en dos años que se emite la alerta tras un brote en la República del Congo que se extendió a países vecinos. La viruela del mono se transmite por contacto cercano, incluidos actos sexuales y causa síntomas similares a los de la gripe, así como lesiones llenas de pus alrededor del cuerpo. Aunque generalmente es leve, en raras ocasiones puede ser mortal. La OMS destacó que esta declaración puede acelerar la investigación, la financiación y la cooperación para controlar la enfermedad. La detección y rápida propagación de una nueva cepa de viruela del mono en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían reportado previamente el virus y la posibilidad de una mayor propagación dentro de África y más allá, son muy preocupantes. En la carrera por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump acusó al estado de Nueva York de interferencia electoral, mientras que el aspirante demócrata a vicepresidente Tim Wall celebró su primer evento en solitario. Ángela González nos tiene en lo más reciente. Kamala Harris aventaja a Donald Trump en cualidades como la honestidad y la disciplina, mientras los estadounidenses se inclinan a confiar más en Trump en temas migratorios y económicos según una encuesta de la agencia de noticias AP y el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, NORC. Justamente en su primer acto de campaña en solitario, el nominado demócrata a la vicepresidencia Tim Wall refutó uno de los renglones del plan económico de Trump. Lo único que saben esos dos tipos sobre los trabajadores es cómo aprovecharse de ellos. En cada oportunidad que han tenido, le han declarado una guerra a los trabajadores y a su capacidad de negociar colectivamente. Todo lo que pedimos son mejores salarios, mejores beneficios, mejores vidas. Desde el podio de la Convención de Sindicatos en Los Ángeles, Walls también se defendió de los ataques de Donald Trump y el nominado republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, sobre su servicio militar y si habría manipulado armas. Estoy muy orgulloso del servicio que presté a este país y creo firmemente que nunca se debe denigrar el historial del servicio de otra persona. Por su parte, Trump, en su red social, Truth Social, acusó a Nueva York de interferencia electoral luego de que el juez de su caso criminal, Juan Merchan, denegara una solicitud de los abogados de Trump para que se desestimaran los cargos penales de los que fue hallado culpable por fraude fiscal. Su audiencia de sentencia sigue firme para el próximo 18 de septiembre. Esto está sucediendo justo antes de que comiencen las votaciones del 6 de septiembre, su presión y manipulación del voto, interferencia de los votantes. Esto es el verdadero asunto fascista, la antigua Unión Soviética. Hay tanto que decir y no se me permite decirlo. Hay que involucrar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nueva York está tratando de robar las elecciones. Ángela González, Voz de América. Y durante esa temporada de elecciones, Hollywood, que es conocido por su apoyo a causas progresistas, está en un enfrentamiento directo con la postura conservadora de grandes nombres de Silicon Valley como Peter Thiel, fundador de PayPal, y Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X. Alex Segura nos explica desde Los Ángeles. Elon Musk, con su enorme fortuna, ha respaldado públicamente al republicano Donald Trump, uniendo fuerzas con otros magnates tecnológicos como el fundador de PayPal, Peter Thiel. Creo que estaríamos en serios problemas, francamente, con un gobierno de Kamala. Y esa es mi opinión sincera. Y creo que es realmente esencial que usted, Donald, gane estas elecciones por el bien del país. Esta corriente conservadora ha calado en sectores de Silicon Valley. El dinero de Silicon Valley, por lo que he podido detectar, se ha vuelto mucho más conservador y está detrás de causas conservadoras. Al mismo tiempo, Hollywood, liderado por George Clooney, Barbara Strasen y Spike Lee, ha cerrado filas en apoyo a la demócrata Kamala Harris. El profesor de la Universidad del Sur de California, David Craig, que fue productor de Hollywood durante tres décadas, habla de esta guerra política entre dos industrias poderosas. Hemos visto un cambio radical en el equilibrio de las relaciones entre las industrias de los medios de Hollywood y de Silicon Valley, que intentan influir y aprovechar su poder en Washington. Con miles de millones de dólares en juego, esta confrontación entre el viejo orden de Hollywood y la nueva guardia de Silicon Valley podría determinar quién controlará la narrativa política de Estados Unidos en los próximos años. Eso también puede ser un poco contraproducente, porque el resto del país suele dudar sobre la implicación de California y Hollywood en la política nacional. Los expertos coinciden en que, a pesar de que ciertos sectores de Silicon Valley apoyan al partido republicano, California seguirá siendo demócrata. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Y en otras noticias, las tropas ucranianas extienden su incursión en el territorio ruso de Kursk. Este miércoles ganaron por lo menos dos kilómetros. Esto según el presidente Volodymyr Zelensky. Carolina Valladares en directo desde el Departamento de Estado. ¿Cuál es la postura de Washington? Carolina. Jasmine, la administración Biden lo deja claro. El presidente Biden está siendo actualizado cada pocas horas sobre la incursión de Ucrania en territorio ruso. Además, califican esta acción de acción defensiva por parte del gobierno de Zelensky. Y también dejan claro una cosa muy importante. Que Estados Unidos no está tomando parte ni activa ni pasiva, ni de la logística, ni ejecución de esta acción militar. Soldados ucranianos arriando la bandera rusa en la ciudad de Sushka, en la región rusa de Kursk. La toma de Sushka tiene lugar una semana después de que Kiev sorprendiera a Moscú con una incursión transfronteriza que por ahora ha invertido los papeles de invasor e invadido. El presidente ucraniano ha calificado los logros en el campo de batalla como un paso necesario para la paz. Cuanto más se destruye la presencia militar rusa en las zonas fronterizas, más estrecha será la paz para nuestro Estado y la verdadera seguridad. El Estado ruso debe rendir cuentas por lo que ha hecho. Y se le están pidiendo cuentas. La operación sorpresa le ha dado a Ucrania sus mayores avances en el campo de batalla desde 2022, después de meses a la defensiva. Por su parte, Washington sigue los acontecimientos de cerca. Desde el inicio de la incursión del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha sido tajante en que Ucrania se está defendiendo y que Washington no ha participado de ningún aspecto de la operación. También el presidente Joe Biden aseguró en las últimas horas estar monitoreando los acontecimientos. Está creando un verdadero dilema para Putin y estamos en contacto directo, contacto constante con los ucranianos. Esto es todo lo que voy a decir al respecto. Asegura Kiev haber tomado el control de más de mil kilómetros cuadrados de territorio ruso. Mientras tanto, la respuesta del presidente Putin nos ha hecho esperar. Ha dicho que responderá al golpe de Ucrania con una respuesta digna y sigue insistiendo en que Washington está detrás. Pero insistimos, la Casa Blanca dice que ellos no están involucrados. Gracias por el reporte, Carolina. Y en breve, el controvertido debate en Texas sobre la inclusión de la Biblia en el currículo escolar. ¿Hasta qué punto debe influir la religión en la educación pública? Esa es la controversia. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque para mí, el silencio no es como opción y yo quería volver para hacer el echeco a la terror. En Vozdeamérica.com Soy Gonzalo Barca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia. Con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta, vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Natalisa Las Guaytero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en Vozdeamerica.com La inflación en Estados Unidos cayó por debajo del 3% por primera vez desde el 2021. Según datos del gobierno publicados este miércoles, la noticia llevó a los mercados globales a mantenerse estables y a una ligera caída en los rendimientos de los bonos gubernamentales. Los precios al consumidor subieron moderadamente en julio, lo que aviva las especulaciones sobre un posible recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Ahora, el debate gira en torno al tamaño del recorte. Algo que esperan los estadounidenses genere un alivio después de lidiar con el alto costo de vida durante meses. Nos vamos al estado de Texas porque allá sigue incluyendo fragmentos de la Biblia en el currículo de las escuelas públicas, lo que ha ravivado el debate sobre la separación entre la religión y la educación. Laura Sepúlveda nos explica los argumentos que están sobre la mesa y la controversia que generan. El currículo de escuelas públicas en Texas incluye enseñanzas de contenidos bíblicos como textos literarios. Legisladores alertan que algunos métodos de enseñanza podrían estar promoviendo creencias cristianas. Hay una gran diferencia entre enseñar y predicar. En mi opinión, estos pasajes aparecen a lo largo del plan de estudios. Me sorprende que no los conozcan ya que, según mi lectura, son prédicas. Tema que vino a colación ante el ordenamiento de que los 10 mandamientos sean exhibidos en las aulas escolares. El mundo de hoy evidentemente carece de moralidad y ética. Me pareció muy bonito que tuvieran los 10 mandamientos como guía para que la gente viva una vida moral. El Centro de Investigaciones Peer Research ha analizado la relación entre religión y educación. Muchos estudiantes observan a otros estudiantes rezando en determinados momentos del día. Lo que realmente genera controversia es la cuestión de si los profesores deberían dirigir a los estudiantes en la oración. El 8% de todos los adolescentes de entre 13 y 17 años que entrevistamos en todo el país. Solo el 8% dijo que nunca había tenido un profesor. Organizaciones insisten en la importancia de la revisión de currículos y prácticas para garantizar que los derechos de toda creencia sean respetados. Cuando le hacemos eso a nuestras escuelas, estamos violando la libertad religiosa de personas que pueden no ser evangélicas o cristianas. Según Pew, el 77% de los texanos son cristianos de al menos tres nominaciones diferentes. Judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos son otras de las clasificaciones encontradas en la demografía del Estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Al volver preocupantes cifras sobre el desempleo juvenil en las Américas, publica la Organización Internacional del Trabajo. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en VozdeAmerica.com Yo espero que, cuando se va a ser un poco de décisos años, la guerra se va a terminar. La vida se va a su vida no volver a la vida. Yo no me pago en la vida. No me pago en la descripción. ¡Gracias! En La Voz de América, La Prensa Libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, La Prensa Libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en Vozdeamérica.com La Organización Internacional del Trabajo alerta sobre el alto desempleo juvenil en las Américas. Destaca que aunque América Latina muestra mejoras, persisten disparidades significativas. Néstor Aguilera con el informe. A sus 23 años, una de las mayores preocupaciones de Carlos de Hidrobo es saber qué pasará en pocos meses cuando termine su carrera de ingeniería civil. En Ecuador, a junio de 2024, la tasa de empleo adecuado o pleno en jóvenes fue del 30,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Yo creo que hay muy pocas oportunidades para los jóvenes de los graduados de la anterior promoción. Es que la mayoría no ha podido conseguir trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, está preocupada por el segmento de personas entre 15 y 24 años. En el informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024, se advierte que más de la mitad de los trabajadores de este grupo tiene un empleo informal. Otras preocupaciones son que, a escala global, el 20% de los jóvenes es actualmente ninis. Eso significa que no tienen empleo, ni educación, ni formación. En América Latina, si bien han mejorado las tasas de empleo para jóvenes tras el COVID-19, existe un alto grado de heterogeneidad en los resultados del mercado laboral. El problema es también de sostenibilidad en el largo plazo, es decir, ¿qué va a pasar con estos países que este grupo de población se sigue ensanchando y tiene un grupo de población importante que no tiene perspectivas no solo en el corto, sino en el largo plazo? Esa economía no va a ser sostenible en términos de empleo. El informe recalca nuevamente que las mujeres jóvenes se han beneficiado menos de la recuperación del mercado de trabajo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y usted quédese con nosotros porque en el próximo segmento descubrimos la inspiradora historia de Matt Damon para conquistar Hollywood. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos, yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América le traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo, lo unimos con la verdad. En La Voz de América le presentamos el panorama completo. Soy Diva Lisette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. ...económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Periodismo, La Prensa Libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en Vozdeamerica.com Desde pequeño, el actor Matt Damon soñaba con conquistar Hollywood a pesar de enfrentar rechazos continuos y las preocupaciones de su familia. Su firma de terminación lo llevaron a alcanzar el éxito en el cine debutando a los 16 años, como reveló en una charla con Anthony Belch. Desde que era un niño, Matt Damon siempre soñó con ser el protagonista de una película de Hollywood. Anhelaba ser actor, pero en su entorno siempre escuchaba la misma frase. Todos nos decían que no lo hiciéramos. Todos decían, están locos, hagan otra cosa, ser médicos, ser abogados, pero nosotros lo queríamos hacer, lo teníamos en la sangre. Debutó en el cine a los 16 años en la película Mystic Pizza, protagonizada por Julia Roberts. Ingresó en la Universidad de Harvard para estudiar literatura inglesa, pero vio que eso no era lo suyo, así que hizo las maletas y se mudó a la meca del cine en busca de su sueño, a pesar de las advertencias de su familia. Escuché a un viejo actor decir que cuando alguien le pregunta si debería seguir una carrera en Hollywood, siempre dice que no, que no lo haga, que es terrible. Y la razón es que si eso es suficiente para disuadirte, entonces realmente no debería seguir una carrera en Hollywood. Ahora acaba de producir The Instigators, una nueva película de acción y comedia junto a Casey Affleck, donde sus personajes tratarán de robar la fortuna de un político corrupto de Boston, a pesar de que el elenco principal no incluye latinos, Damon defiende un cine más inclusivo y diverso. Me encantaría ver más películas sobre los latinos y esa experiencia aquí en este país. Y sí, estoy totalmente a favor de eso y espero que con este estudio podamos ser parte de esa tendencia. La película The Instigators está disponible en la plataforma de video Apple TV Plus en todo el mundo. Antonio Belchipo de América, Miami. Atención a los amantes del espacio. Un nuevo estudio revela un asombroso secreto bajo la superficie de Marte y es que podría haber suficiente agua escondida en las entrañas del planeta rojo para formar un océano. Tras evaluar los datos de los terremotos detectados por el módulo de aterrizaje INSIGHT de la NASA, los científicos sugieren que una reserva de agua antigua filtrada hace mil millones de años podría estar oculta entre 7 y 12 millas bajo la corteza marciana. Los hallazgos dejan la duda de si Marte pudo haber tenido más agua de lo que se conoce. De esta manera cerramos por hoy El Mundo del Día. Les informo Yasmín López. Gracias por acompañarnos.